Música Bueno, oye mamá, yo pedí un ate, yo pedí un ate con queso, verdad, que es como un membrillo con queso y aparte pedí un café de capuchino también, verdad, estamos muy contentos de que vivimos juntas aquí Sí, un capuchino también Y mi esposo se quedó dormido, verdad, descansando un rato para rapidito salir a pasear Bueno, ya llegó por aquí lo que viene siendo el postre, este es el capuchino, no, no, la comida Este es el capuchino y este es el postre que es un membrillo con queso, verdad, o ate con queso Y mi mamá pidió plátanos con crema, a ver, quédate los lentes Y mi mamá pidió plátanos con crema, verdad Y un capuchino, muy sabroso ¿Y un chino? ¿Un chino? ¿Le voy a decir a mi papá? Ah, ya te vi, ya te, ya te vi Y Romina le vamos a dar de ahí y si ya no le gusta le vamos a pedir otro postre extra, dependiendo, dependiendo Por aquí está un flan mexicano Este, que está hecho de leche con azúcar, verdad, le ponen Y por allá está un arroz con leche Este, y esto es lo que vamos a comer, este postrecito Ahorita vamos a ver si a mi hija, Romina, le gusta el arroz con leche, verdad Ya le he dado otra ocasión, yo creo que le va a gustar ¡Honey! 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 Now we are eating in the restaurant, right When we take the business here, we order a parrillada And that is beef with chicken and some cerico Yes That's when it's sauce, it's like chistón, 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 chistón You know, I don't know what is that Say that chistón, chistón, chistón Chistón, chistón Chistón, chistón So, after we will show you a little bit more about it ¡Honey! ¡Honey! Say hi! ¡Honey! Say hi! Más aquí Chistón Muy buenos días Muchísimas智 Chistón Chistón Más aquí ¡Gracias! 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 Les voy a poner un marcanito y les voy a poner lo que podemos, ¿eh? Traemos carne asada, traemos pollo frito, traemos pollito con muro, traemos cajitos dorados de pollo ¿También le hagan algo luego? La chilla no está en mover al centro de la mesa ¡Gracias! 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 Voy a tener una cantidad aproximada de 2500 traguineras en los 8 embarcaderos! les ofrezco una cancioncita de María ¿quién se animan? les damos un precio para que se animen. Les desh textbook rápidamente la canción... ... hay 150 pueden hacer cooper алcha o cada quien puede knowplarte una Música Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse los detalles Música Despierta las hormonas de la paz Que es una estrella que lleva las flores No importa que la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres estar en tus placeres O si una pistola si es que quieres O vuélvete mariachi si prefieres Y vuélvete a ser un niño de mujer Mátalas con una sobredosis de ternura Mátalas con besos y dulzuras Contrañarás de toda tu locura Mátalas con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse los detalles Música 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 Música